Raimundo Cruz, entrevista a... Saludarme, Raimundo Cruz, agradece que nos tome la llamada, 52 ciudades del país enlazan a todo lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Muchas gracias por la invitación y con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha por todo el país. Al contrario, yo decía, este país es futbolero por excelencia, yo decía que estamos en el segundo tiempo, si podemos hacer esta comparación, esta analogía. Es fangolero y guadalupano, no se te olvide. Sí, 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 además, si pudiéramos hacer esta comparación, estamos en el segundo tiempo del juego de Enrique Peña Nieto y justamente empezando el segundo tiempo, un autogolazo brutal, la escapada del Chapo Guzmán, la fuga y luego vienen los cambios de dirigencia, un nuevo, un hombre que todo mundo decía que no debería de estar porque era el enemigo número uno políticamente de Enrique Peña Nieto, nuevo dirigente del PRI, un joven, el señor Anaya, Ricardo Anaya, un joven de la, ahora sí que de la nueva guarda de los panistas. Y en el PRD, pues como no da una, el hombre que estaba al frente, también hay cambios. ¿Qué le significaría a la sociedad mexicana estas modificaciones? ¿Qué era importante o cómo lo debemos de leer desde el punto de vista del maestro Rodián Rangel? Mira, lo importante es ver los efectos que han tenido los resultados electorales en una primera, en un primer momento. La idea de la presencia, perdón, de una fuerte abstención en el proceso electoral marca un parteaguas importante en cuanto a una consecuencia de la trayectoria de los partidos políticos en estos tres años, vamos a llamarlo así, del gobierno del presidente Peña Nieto. La reducción de votos para cada uno de los partidos políticos, ¿eh? Así es, es un castigo muy importante que la sociedad mexicana ha estado, pues, otorgando, ¿no? Y que, bueno, esa es una de las mediciones que podemos hacer importantes, ¿no? El segundo dato, pues sí tiene que ver como parte de esta valoración ya más particular en una serie de temas, como son los temas de seguridad, como es el tema económico, que, bueno, no lo mencionaste ahorita, pero es importante toda esta parte del dólar, el precio del peso frente al dólar, esta devaluación presente que también se está marcando, y que también marca una pauta para el gobierno de Peña Nieto de tener que hacer cambios. Y el primer cambio que marca, digamos, esta agenda probable es la de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Sí, la verdad es que también el presidente anda de vacaciones ahorita, inclusive yo decía al principio de este espacio, se va de vacaciones Enrique Peña Nieto, cinco días, le deja todo el escenario a Amal y Fabio Beltrones, se va el señor Nuño, que tenemos nombre muy cercano a él, se perfilaba para ser el presidente del PRI, decían que era todas las confianzas de Peña, creo que Peña Nieto en eso no se equivocó, hizo la estrategia, pues vaya como deberían de mandar, sobre todo los cánones de antaño, y jugó de la mejor manera, y me da la impresión que siente un precedente, porque prácticamente este hombre, el presidente del PRI, o el que va a ser presidente del PRI, se está sentando ya en el primer lugar para ser el continente de la presidencia en el 2018, por eso creo que tiene lectura muy importante. Sí, básicamente, mira, si lo medimos, de cierta manera puede ser una debilidad en este momento, que se puede convertir en una fortaleza, o también lo podemos analizar como una fortaleza que se puede convertir en una debilidad, ¿por qué? Porque tú bien lo has dicho, Amalio Fabio venía generando una figura como un rival al interior del proyecto del presidente Peña Nieto, esta figura de Aurelio Nuño, que ni siquiera estaba inscrito como militante del Partido Revolucionario Institucional, pero que jugaba como posible candidato, ¿no? Entonces, esta parte de tener un hombre muy leal al partido, se convierte en una fortaleza, pero la agenda política del próximo año, que incluye elecciones en dos estados del país, pues marca también una posible debilidad si los resultados no son favorables para Amalio Fabio en su momento, ¿no? Y esto tiene que ver con un deseo, un sueño de aspirar a una candidatura presidencial por parte de Amalio Fabio, perdón, hacia el 2018, ¿no? Y además, los anuncios que ya se vaticinan en cambio de gabinete, viene el informe el 1 de septiembre, creo que va a haber cambios importantes en el gabinete, ahora sí, del presidente Enrique Peña Nieto, pero no solamente el gobierno federal, los partidos políticos, bueno, el PRD parece que todo indica que van a quemar a su dirigente, ¿por qué nada más? Ahora sí que le quedó muy grande la yegua al señor Navarrete. Pues mira, lo que pasa es que el PRD es el principal partido afectado en términos de resultados con electorales y de impacto político, y esto tiene que ver básicamente por la presencia de una nueva instancia partidista, que ha sido la de Morena y que le ha arrebatado los focos en cuanto, o los reflectores, vamos a llamarlo así, en cuanto a ser el partido de izquierda y de oposición en nuestro sistema de partidos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que el PRD tiene ante sí básicamente un proceso de realineación, el cual se va a definir en estas semanas durante el Consejo Nacional y durante el próximo Congreso Nacional que se realizará en septiembre, y en el cual tiene que aceptarse o no la renuncia de Carlos Navarrete, y la figura que lo releve en este caso, ¿no? Estaremos de acuerdo, maestro Rodian Rangel Rivera, académico catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que lo que sí viene a darle estos cambios a los partidos políticos es frescura. Vamos a ver un discurso nuevo, ideas distintas, vamos a ver encontronazos, me imagino también de los tres principales partidos. Creo que esto le viene bien a la política mexicana y a la sociedad de este país. Yo ya no hablaría de tres partidos, yo hablaría de cuatro partidos, para empezar, y de la presencia de nuevas figuras, digamos, que pueden jugar en la competencia electoral como es la de las candidaturas independientes. Exactamente. Me parece que tanto la presencia de Morena y la presencia de estas figuras independientes le dan, vamos a decir, cierto aire, ciertos nuevos aires al debate político. ¿Por qué? Porque las tres principales fuerzas políticas han quedado muy, vamos a llamarlo así, disculpa el término, que se han quemado con el llamado Pacto por México. Entonces, esta imagen del Pacto por México, pues, les ha hecho verse como que son más de lo mismo y le dan frescura a estos nuevos actores políticos que están compitiendo recientemente. Yo lo que creo es que después de este Pacto por México y con estos resultados hay un proceso de realineación al interior de los propios partidos, los cuales sus propios grupos están delimitando nuevas estrategias. También están, vamos a llamarlo así, castigando a los grupos actuales en las dirigencias por las alianzas que han realizado en términos de política exterior, ¿no? Entonces, me parece que esa es la parte más interesante que vamos a mirar, por lo menos de aquí al resto del año, porque los partidos tienen que realinearse, perdón, y preparar las estrategias para el próximo año, ya que tenemos dos elecciones en igual número de estados, ¿no? Así es. Gracias, maestro Rodean Rangel. Estaremos en comunicación y, bueno, viene la parte fuerte del segundo tiempo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Te agradezco mucho. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.